A la medianoche, 1.700 mesas de cargar. Estos son 18 puntos porcentuales, con una diferencia de dos puntos. Muchas más de ellas del interior, donde hemos tenido muy buenos resultados, y el resto de capital, donde también ha sido dispar la carga. Bueno, nosotros además dejamos claro que hubo un cambio de regla, hubo un sistema que no fusionaron, así que pedimos, queremos irnos los cordobeses para no tener otra mala experiencia a dormir, sabiendo que votaron los cordobeses. ¿Adviérten ustedes alguna manipulación de los datos, eso es lo que están denunciando? No, no, la carga no ha sido regular, fundamentalmente de la capital, nos están quedando muchas mesas del interior, mayor cantidad de mesas del interior que de la capital, nosotros hemos tenido muy buenos resultados, en el departamento donde hemos ganado el departamento. ¿Por qué ahora es de que se...? Digo, nosotros creemos que a esta altura de la noche, la medianoche, que falte casi 20% porcentuales, de dos puntos, nosotros, que quede claro, no nos vamos de acá, no nos movemos de acá hasta que no se termine de contar la última mesa. Pedimos al gobernador que se haga cargo y que nos diga a los cordobeses que no queremos tener otra mala experiencia, nos queremos ir a dormir tranquilos. ¿Por qué hablan de una nueva novela? Un capítulo de una novela. Digo, digo, estamos muy tranquilos. ...el gobierno porque desde Hacemos Unidos por Córdoba recién le pidieron a la justicia electoral. Bueno, que arbitren los medios para que se acelere el sistema, son las 24, iban a traer, no sé, el escáner, no le andan los escáneres, no hay conectividad. Bueno, a ver, eso es responsabilidad de quien... Desde la justicia electoral recién, han valorado hasta ahora como positivo que a esta hora de la noche tengamos más del 80% de mesas. Nosotros creemos que una elección tan reñida, que toma los dos puntos de diferencia, que faltan contar, cagar 18 puntos porcentuales, me parece que hay que acelerar y queremos irnos, lo último que quiero decir, queremos irnos los cordobeses sabiendo quién es el nuevo gobernador de Córdoba. Siciliano recién ha dicho que Yarjoda es el futuro gobernador de Córdoba. Yo no voy a entrar en esas cosas, Siciliano. Igualmente los dos partidos cuestionan, los dos partidos... A ver, la diferencia, son 40 mil, no nos vamos a dormir, no nos vamos... Son 40 mil votos que tenemos de diferencia y estamos en juego, hay 400 mil. Más allá de lo que vamos a ir después, seguramente el escrutivo definitivo a ver muchas mesas que tienen incidentes. Así que... Coinciden los dos partidos en que están lentos, porque ellos también denunciaron lo mismo que ustedes. Bueno, pero son gobierno ellos, hace 24 años, salvo que tengamos que hacerlo nosotros. Digo, esto pido, vuelvo a repetir, tenemos que terminar la elección. Y de acá, todos estos candidatos, nadie se mueve hasta la última mesa. Muy buenas noches. Ahí está, bueno, la palabra del candidato a vicegobernador, Marcos Carasso, diciendo esto, básicamente, que quieren ya los datos que se aceleren de la justicia electoral, evidentemente algo similar a lo que escuchábamos recién en el comando del oficialismo, y que no se van a ir hasta que no se conozcan todos los datos. Estaban acompañados por todos los candidatos a legisladores. Mientras tanto, les recuerdo que en el salón principal de Espacio Quality va a realizarse el acto. Ya llegó Luis Juez, está acompañado por toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, esperando el final de lo que ellos dicen, un capítulo de esta novela. Volvemos.